Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush. Por si no me conocen y si me conocen, bueno, pues, ¡Hola! En la idea de hoy, en verdad, oh my goodness, no sé por dónde comenzar. Y si ustedes han estado atentos a mis redes sociales, o sea, a mi Instagram, incluso por aquí mismo por las historias de YouTube, yo estuve comentando algo acerca de que me voy a mudar. Pueden ver cajas y el closet. Oh my goodness. Yo creo que ustedes sepan, antes de empezar este video, de vivir aquí en New York, en Manhattan. Y por si acaso, ¿escuchan a Valentina? Valentina está justamente detrás de ustedes. Aquí es súper difícil vivir en Manhattan, señores. Es como, ustedes no se van a imaginar. La renta es súper, súper carísima y los espacios son súper pequeños. Ustedes han visto el tamaño de mi departamento. Es bien pequeñito. Y aquí pagamos muchísimo dinero. En verdad, yo siento que es mucho. Yo no sé para otra persona, pero por el tamaño siento que es demasiado. Déjenme un comentario ahí debajo, más o menos, cuánto ustedes piensan que yo pago aquí, en este departamento. Y les voy a decir si estuvieron en lo correcto o si estuvieron en lo incorrecto. Luego, ya cuando me mudé a mi otra casa. Pero mientras tanto, ahora iba a empacar la ropa de mi closet. Y antes de empezar, tengo que decirles que este closet iba a ser la mitad de lo que realmente es. Y Wisi mandó a que me lo hicieran más grande. Aún así, a mí no me cabe nada. Miren cómo está eso en el piso. Porque en verdad, ok, la cámara no se pone. Como yo tenía, o sea, tenemos ya semanas sabiendo que nos vamos a mudar. Y últimamente, lo que he usado, como que no lo vuelvo a poner para atrás. Ni estoy como que muy en la limpieza. Entonces, nada, ahora yo traje las cajas para entrar toda mi ropa. Y se me ocurrió grabar tag del closet edición mudanza. Si es que esa vaina existe. Pero si no existe, yo me la acabo de inventar. Y va a ser más o menos, ok. Aquí no están todas las cosas. Hay cosas que tengo guardadas. Que no las voy a sacar. Cosas que ni siquiera me acuerdo. He comprado algunas cosas. Nosotros vamos para el República Dominicana. En alguna semana. Y he estado comprando cosas y las he ido guardando. Como que son más de verano. Entonces, esas cosas ni siquiera las vamos a incluir aquí. Y allí tengo otra caja de ropa. Entonces, con lo que ya yo tengo aquí, vamos a tratar de hacer el tag del closet edición mudanza. Y luego, cuando esté en la otra casa, sí hago el tag del closet como Dios manda. Y, por cierto, ustedes van a amar cuando nos vamos a mudar. Pieza más antigua. Y antes de escoger alguna de las piezas que tengo aquí, tengo que decir que cuando yo vine aquí a Estados Unidos, yo tengo mi closet verdadero en República Dominicana. Entonces, todo lo que tengo aquí son cosas como que recientes. No creo que tenga una pieza muy antigua. Sería bueno hacer este video edición mudanza, el tag del closet verdadero cuando ya me mudé. Y el tag del closet edición, República Dominicana. Porque es que tengo demasiadas cosas. Y déjenme entrarme a bucear a ver qué sería la pieza más antigua que yo encuentre. La encontré. Esta chaqueta. Y ni siquiera es tan antigua. Esta chaqueta tiene conmigo aproximadamente 3 años. Y es lo más antiguo que tengo aquí en este closet. Y me la traje de República Dominicana porque me gusta demasiado. Incluso, después de esta chaqueta, he comprado varias. Y la he regalado. Se la he regalado a mi mamá. La tengo allí en una caja para mandarla para República Dominicana y dársela a alguien allá. Y en verdad, de esta nunca me voy a deshacer hasta que se rompa completa. Porque es que me gusta. Me gusta demasiado. Me gustan los detalles. Es como bien relajada, siento yo. Es un jean como que suave. Entonces, sí. Yo podría decir que en este closet, mi pieza más antigua es esta chaqueta. Que, por cierto, me la envió una tienda cuando vivía en República Dominicana. La tienda era, creo que, de Australia, creo. Aunque aquí dice Made in China. Entonces, estoy confundida en ese caso. Pero sí, es esta y me encanta. Y seguirá conmigo mucho tiempo más. La pieza más reciente. Y yo podría decir, que creo que es esta. Oh my goodness. Amo demasiado esto que está aquí. Y me encanta muchísimo. Son unas botas de Louis Vuitton. Miren qué bellas. Me gustan demasiado. Y en verdad, por aquí por YouTube, yo nunca incluyo ese tipo de cosas en los hauls. Ni nada de eso. Le incluí una sola vez. Como que dije, ya no lo vuelvo a hacer. Porque como que ese tema es como sensible aquí en esta red. No sé por qué razón. El punto es que sí, esas botas me encantan. Y fueron mis últimas compras. Y la verdad, me gustan demasiado. Disfruto ponérmela y me fascinan. Pieza más barata. Y yo sé claramente cuál es mi pieza más barata. Y es esta que está aquí. Es una cartera que conseguí en un flea market. Es bellísima. Yo se las mostré esta cartera en el primer video que hice. Como que en flea market. Y me costó, creo que 4 dólares o 5 dólares. Y está de muy buena calidad. A mí en verdad me encanta. Y a Valentina al parecer también. Pírala como suena boceando. Y es esta que está aquí. ¿Te gusta? Será tuya pronto. Es chiquita como tú. Pieza más cara de tu closet. Y yo obviamente pienso que sería esta cartera que está aquí. Pero en verdad esta cartera me gusta muchísimo. Le he sacado muchísimo provecho. Ya ustedes casi casi que en Instagram. Vamos a decir, ya quítatela. Entonces sí, yo pienso que esa es la pieza más cara. Y fue una de las primeras cosas caras que me compré. Bueno, no es que yo tenga tantas. Esa me la regaló Wisi. Pero fue una de las primeras. Y sí, esa cartera me fascina. Pieza más odiada. Y yo tendría que decir que son en tu tenis. Y ustedes van a preguntar que por qué. La verdad es que como les conté. Aquí todo lo que tengo casi son cosas que obtuve ahora recientemente. Así que esto tenería lo más odiado. Porque ya tengo un año con ellos. Y me lo puse una sola vez. Y me lo quité súper rápido. Lo que pasa es que ese día había lodo. Pero yo diría que son odiados. Porque como que me lo puse. Pero me quedan como que muy justos. Entonces como que. Yo digo, algún día me lo quiero poner. Pero ya tienen un año en mi closet. Y no me lo he puesto. Así que se me va a quedar justamente aquí afuera. Para regalar. Toda pieza que tú dures un año. Que no te la pongas. Mira, sal de eso. Y bótalo. Bueno, no bótalo. Regálaselo a alguien que sí lo vaya a usar. Porque es que si pasa un año. Y tú no te lo pones. Significa que no te lo vas a poner. Aunque tú se lo voy a poner. Justamente ahí delante de mí. Para entrarlo en la caja que estoy haciendo. Para enviar a Santo Domingo. Que es mi país. Y allá sí se lo voy a regalar a alguien. No sé. Esa caja llegará a la casa de una amiga. Y mi amiga se encargará de repartir las cosas. Que yo envío a personas que lo necesiten. Entonces sí. Eso tenía yo podría decir que eran lo más odiado. Porque ya no van a estar más en mi closet. Entonces, ¿en qué has botado tu dinero? Yo podría decir que en estas botas. Y la respuesta es un poquito extraña. Pero me encantan. He botado mi dinero porque solamente me la puse un día. Y las compré. Porque mi sueño era tener la bota Louis Vuitton. Que yo les enseñé anteriormente. Y la compré. La usé. Incluso subí una foto a Instagram. Pero siento que boté mi dinero. Porque aquí ya tengo las originales. Que me gustan demasiado. Entonces, si tengo que elegir entre cuál de las dos ponerme. Obviamente siempre voy a escoger las otras. Porque eran las botas de mi sueño. Entonces, al final de cuentas. Siento que con esta boté mi dinero. Porque la compré con la ilusión de algún día tener las otras. Entonces ya tengo las otras. Así que siento que esta no creo que me la vaya a poner mucho. Aunque en verdad no sé. Porque estas son negras completas. Y le podría cambiar hasta los cordones. En verdad no sé. Pero cuando hablaron de botarme dinero. Solamente pensé en esto. Así que. Como que sí. Pero no. Pieza favorita. Y tendría que decir que esta chamarra de aquí. Estos señores. Es los favoritos del mundo entero. Me gusta porque miren. Es larga. Es ancha. Me siento libre. Me gusta tanto. Miren. Se le rompí un botón. Y aún así me la sigo poniendo. Y como que entro en mi mano aquí. ¿Será esto dinero? Una servilleta. Entonces yo podría decir que esta es mi pieza favorita. Aunque yo no la use tanto. O aunque no suba tanta foto. Y ustedes no se den cuenta. Pero en verdad. Cuando quieran andar un poquito abrigada. O sea. Que no está haciendo un frío infernal. Siempre uso esta pieza. Así que. Esta. Yo diría que es mi pieza favorita del mundo. Y es de Miss Guided. Color favorito al vestir. Y es. Obviamente. Esto yo no tengo que pensar. Mi color favorito al vestir es negro. Amo demasiado el color negro. Y hay otra pregunta. Que viene a continuación. Que dice. ¿Qué te pones cuando no tienes ganas de pensar? Realmente me pongo un pantalón negro. Mayormente skinny. Una blusa negra. Y. Uno tenis negro. Y ya. Todo cambia. Y me encanta. Y siempre me pongo una correa. Una correa que tal vez rompa un poquito. Cuando yo no tengo ganas de pensar. Eso es lo primero que yo me pongo. Y siempre me queda bien. Y. Ese es como mi uniforme. Algo que te gusta. Pero que no te queda bien. Bueno. Yo podría decir. Que serían últimamente. Los vestidos un poco midi. O faldas. Son este tipo de faldas. Que no son mini cortas. Ni son largas tampoco. Son como. Más o menos. En la rodilla. Y yo odiaba ese tipo de ropa. Pero como que últimamente. Yo digo. Ups. Me gustaría ponérmelo. Pero por mi tamaño. No me lo pongo. O sea. Eso me hace ver más chiquita. Yo tengo una estatura. Creo que normal. O tal vez un poquito más chiquito. Que normal. Yo creo que un poquito más chiquito. Que normal. Creo. Es que ese tipo de ropa. Me hace ver más chiquita de la cuenta. Entonces. Algo que me gusta. Pero que ni siquiera tengo nada. Porque sé que no me queda bien. Piezas que has comprado. Pero que no te has puesto. Yo tendría que decir. Obviamente. Que es este vestido. Oh my gosh. Este vestido yo lo compré. En Zara. Sorry. Este. Yo lo compré en Zara. Y ya ya tengo con este vestido. Dos o tres meses. Y en verdad no me lo he puesto. Esto es como lo que tengo. En mente ahora. Y la verdad. Yo lo compré como para una foto. O sea. De que para ver mucho indiferente. O para un día que yo fuera a salir con unas botas. No sé. En verdad. Yo me lo he vendido ya tres veces. Como que no me termina de convencer. Piezas que mueres por ponerte. Y es obviamente esto. Desde que yo vi esa pregunta. Lo primero que me llegó a la mente. Fue este pantalón. Miren que pantalón tan hermoso. Es como si fuera un pantalón palazo. Recto. Hasta abajo. Y es así en lentejuela. Me encanta porque tiene esta línea aquí. Y este bolsillo. Como que lo hace ver sport. Me lo quiero poner con un bralette. Pero en verdad. No he encontrado. La ocasión de ponerlo. Pero sí. Me encanta. Esto ha sido todo por el video. Yo siento. Repasando las preguntas. Que las contesté todas. Siento que como que en este tag. Faltaron preguntas. Vi dos videos. Y de los dos videos. Como que complementé. Y saqué preguntas para mí. Y no sé si en verdad faltaron. Déjenme allí debajo. ¿Cuáles preguntas ustedes piensan que faltaron? Para hacer la edición de mi nuevo closet. Ahora cuando me mude. Y que así no me falte ninguna pregunta. Entonces nada. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así. No olviden darme like. Suscribirse. Y nos vemos en el siguiente. Bye.